El Ateneo Nacional de la Juventud junto a la Asociación Civil Espacio Progresista entregaron el Premio Atenea, un reconocimiento anual a aquellas mujeres representantes de diversos ámbitos. Académicas, políticas, artistas y directoras que con su ejemplo y trayectoria inspiran a otras mujeres a seguir desarrollándose, construyendo un país más igualitario y tolerante. Es un honor muy grande para mí estar con esta cantidad de mujeres increíbles, maravillosas, que tienen años en la lucha del tema de la igualdad de género desde diferentes trincheras y desde diferentes puntos, unas senadoras, otras diputadas, desde la vida académica, desde la vida política. La verdad ha sido un honor y una emoción también, la verdad. A mí me parece que las mujeres que enmarcamos alguna causa o estamos en una causa, no estamos solas, está atrás de nosotras, hay muchas mujeres que históricamente nos han hecho y han hecho que estemos hoy colocadas aquí. Así que claro que me inspira pensar que puedo ser referente para alguien, pero soy referente para otras mujeres porque para mí lo fueron muchas otras mujeres más. Además de un orgullo, evidentemente y un honor, es empezar a visibilizar otras luchas. Yo lo que vengo trabajando es el tema de pacificación desde hace mucho tiempo, de no violencia en general, no solo contra las mujeres, sino no violencia en el contexto que está viviendo el país. He trabajado con personas que han salido de cárcel y han sido un grupo social que ha sido muy discriminado, que todo el tiempo cuando ellos salen de prisión las puertas de la cárcel se pueden abrir pero no a la sociedad. Y entonces que me reconozcan por el trabajo que he hecho y que hemos hecho muchas con esta población me parece muy importante porque no solo se trata de premiarnos como mujeres por el trabajo que hacemos por otras mujeres, sino por otras causas también. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.